Y justamente para hablar de este tema, saludo a Marta Patricia Velarde, afectada por el derrame en el río Sonora. Marta, buena noche, gracias por la entrevista. Buenas noches, Michelle, muchas gracias a ustedes. Gracias. Son 10 años de lucha, Marta, y hoy dan la cara por este tema el presidente Luisa María Alvores y Luisa María Alcalde. ¿Qué le pareció a usted ver al gobierno federal hoy aceptar el problema, pero además aceptar que hay denuncias penales contra Grupo México? Así es, pues, mira, es muy lamentable porque de las declaraciones del mismo presidente se deja ver lo que también hemos venido afirmando, que sus funcionarios, también lo que dijimos en nuestro pronunciamiento del día 6 de agosto, los funcionarios van y le cuentan lo que él quiere, es muy lamentable porque nosotros apreciamos en cierta medida la disponibilidad de la colaboración, ¿no? Pero mira, fíjate nada más con lo que empieza Luisa Alcalde. Hemos celebrado muchas reuniones con la empresa. Bueno, pues esas acciones de la Secretaría de Gobernación con relación a los diálogos con la empresa son a todas luces violatorios, primeramente de derechos humanos, pero también al amparo que nos fue concedido por la Suprema Corte porque ahí se ordena que tiene que haber la participación ciudadana. También la Secretaría Alvores dice que existe una propuesta de remediación por parte de la empresa, pero esa propuesta no ha sido socializada con las comunidades, mucho menos consensuada. Entonces nosotros estamos viendo el peligro y el riesgo de que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 2014-2015. ¿Qué es eso? Que las autoridades hagan negociaciones con la empresa sin tomar en cuenta la voz de las personas afectadas. Y esto es muy reprobable porque el motivo por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Fideicomiso Río Sonora y los mecanismos de reparación fue precisamente por carecer de una participación efectiva de las víctimas, ya que esa participación nunca se muestra. Marta, Marta, y justo a ver en resumen es porque ustedes no estuvieron en esa celebración, en esas reuniones para exponer su situación, ni estuvieron tampoco cuando se tomó la decisión de un Fideicomiso millonario supuestamente para remediar el problema. A ver, la gente escucha en los medios, han pasado 10 años, cayeron 40 millones de metros cúbicos de tóxico. Marta, soy de Sonora y es importante que aprovechemos esta oportunidad. Cuéntale a la gente de todo México que nos ve y nos escucha en estos momentos los efectos de la contaminación en el físico de más de 20 mil personas habitantes del río Sonora. Sí, estas afectaciones son muy fuertes, principalmente en la salud, porque siempre ha estado esto presente, pero de dos años para acá, todos los casos de cáncer, pero se han disparado de una manera que no puede ser ignorada, de una manera muy fuerte, problemas renales, hepáticos, cardiovasculares. Y lo más grave es en niños, que ya hay estudios sobre los procesos neurocognitivos. Está en la página del Observatorio MX todos estos resultados. Dentro de ese observatorio está el Observatorio Río Sonora. Y ahí están los resultados tan fuertes, tan fuertes. Hay un grupo de control y los niños de diferentes municipios del río Sonora, que ya ahorita están desproporcionadamente bajos en relación a los procesos precisamente cognitivos, en relación con niños de la misma edad y grupo escolar de la Ciudad de México. O sea, esto sigue avanzando. Y si escuchamos en la mañana con atención todo lo que dijeron las autoridades, bueno, se refirieron al agua, pero nosotros no vemos ni tampoco sabemos de dónde salió el recurso, no sabemos quién lo va a ejercer para poder también nosotros utilizar los mecanismos de fiscalización y demás que se tienen. A nosotros no se nos dio a conocer ningún plan de remediación y pues los efectos son muy fuertes y allí no se habló de atención a la salud. Así es. Y cuando acuden, cuando les adelantan que hay una coordinación, ustedes acuden al sistema de salud local en Sonora y los que deberían atenderle ya con la información a veces no tienen ni idea de que ustedes van a atenderse específicamente por problemas derivados del derrame de tóxicos de la minera. Soy de Sonora Auditorio, conozco perfectamente el problema y me atrevo también a poner en la mesa. Marta, debo cerrar, te agradezco esta entrevista, unos segundos. ¿Qué esperan entonces, cambio de administración? ¿Qué esperan brevemente de la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Esperamos, como dijo, que van a cerrar fuerte en este tema. Ahora, confiamos en que cumpla la palabra el presidente y también tenemos la esperanza, como ya lo han manifestado múltiples ocasiones, que la administración entrante con la doctora Claudia Sheinbaum tiene esa oportunidad histórica porque todo el camino ya está hecho, ya está dado. Esas denuncias que están pendientes de que hablaban no tienen ninguna razón de ser porque no puede ser que se estén quejando ante la autoridad de que Grupo México no les hace caso. Y esa es la razón de esas denuncias, de que porque Grupo México no ha acudido a sus llamados de Semarnat y que porque Grupo México no ha querido aportar los recursos que son necesarios para dar solución. Entonces, confiamos en que si no hay este cierre, la próxima administración se dé y aproveche esta oportunidad. Bien, Marta Patricia Velarde, gracias. Muy buenas noches, estaremos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la entrevista.